¡Hola mis queridos confis! Bienvenidos a un nuevo videito Yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones Mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay De Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron En el titulo o en la miniatura El día de hoy chicos Les traigo una partidita Ya sea bien con lo que es Dalia, y si ya lo se Estamos en el servidor de pruebas Y pues bueno, tengo al bot Ya sea bien de lo que es Glimpse Que pues bueno, la verdad es que estaba Super emocionado por querer probar Ya sea bien Dalia, vinculado Con este nuevo mercenario Pero, oh maldita decepción Señores, oh maldita decepción Porque me di cuenta Y la verdad es que sinceramente Se me fue la onda por completo Chicos, se me fue la onda por completo Que al momento de vincularme Ya sea bien con el mercenario Pues bueno, obviamente nada más Adquieres la pasiva de ese mercenario No es que obtengas Ya sea bien lo que es La habilidad tal cual De este mismo Entonces, ya después agarré Y dije, oh maldita sea Me costó muchísimo trabajo Poder grabar este video Porque la verdad es de que Era demasiado difícil Que pues bueno, obviamente La máquina escogiera ya sea bien De manera aleatoria A lo que es el nuevo mercenario La verdad me costó muchísimo trabajo Y al final me llevé esta gran decepción Señores Pero bueno Eso es lo de menos Porque la verdad es de que Realmente siento Que este nuevo mercenario Ya sea bien vinculado con Dalia La verdad es de que Está muy muy bueno Sinceramente chicos La verdad es de que Salió así de la nada O sea, pensando en hacer Una sola cosa Y terminó saliendo otra Y pues bueno Ya sabemos que la pasiva de Glimpse Pues resulta que Te avisa más o menos Por donde vienen Lo que son los enemigos Vale, te marca ya sea bien Lo que son ahí unos Como digamos Triangulitos De color naranja Y pues bueno Obviamente te va mencionando Por donde vienen Entonces dije Madre mía Esto va a funcionar Perfectamente en Rankings En serio Esto para la gente Que juega en Rankings O incluso Para la gente Que juega el Battlezone De verdad chicos Que esto va a funcionar A la perfección Obviamente ya sabemos Que el rango Ya sea bien de detección De enemigos Pues tampoco No es que tenga Varios metros Vale No es que tenga Varios metros Así a distancia Para poder detectarlos Tiene que estar Digamos en un radio Para que pues bueno Nos pueda dar Ya sea bien Lo que es el aviso Y si mal No me equivoco Y ya sea bien Como decimos Aquí en México A ojo De buen cubero Pues bueno Más o menos Yo le calculo Que tendría que ser Más o menos Como unos 5 metros Por ahí así Un poquito más Un poquito menos Para que nos pueda Avisar De donde Vienen Los enemigos Pero la verdad Chicos Es de que Sinceramente Podría ser Una muy buena Combinación Dahlia Con lo que es Glimpse Ya que De esa manera Ya sea bien En Battlezone Como lo que son En Ranked La verdad Es de que Nos estaría Ayudando Bastantísimo Porque pues bueno Ya sabemos Que al momento De que alguien Se quiera acercar En dado caso Por ejemplo En cuestión De Ranked A desactivar Lo que es la bomba Pues obviamente Nos lo va a notificar Inmediatamente En caso De que estemos Jugando Battlezone Pues bueno Hay muchas veces Que pues bueno No sabemos De que lado Va a cerrar Lo que es el circulo Y pues bueno Ya con esta habilidad O bueno Con esta pasiva Podemos saber Más o menos Como de que lado Nos está llegando O de que lado Nos quiere flanquear Sinceramente chicos La verdad Yo tenía planeado Utilizarlo Ya sea bien Para otra cosa Que realmente Se me fue Por completo Que no puedo Digamos Al momento De vincularnos Pues no podemos Obtener lo que es La habilidad Como tal Sino únicamente La pasiva Pero la verdad Es de que Ya probando La pasiva Funciona Perfectamente Bien señores Y la verdad Es de que Pues bueno Ya cuando ustedes Lo puedan Ya cuando lo puedan Probar Ya cuando salga El mercenario Pues bueno Ya me estarán Dando la razón Si realmente Funciona O no funciona Y es que En el videito Anterior Donde estoy probando Precisamente A Glimpse Que si no lo has visto Te lo dejo Aquí arriba En una tarjetita Para que lo vayas a ver Y es que En ese video Me han dejado Varios comentarios Que ya están Empezando A odiar Al nuevo Mercenario Chicos Ya lo están Empezando a odiar Por el simple hecho De que se hace Invisible Pero bueno Era lo que yo les comentaba Realmente se hace Invisible Pero no puedes Hacer absolutamente Nada Tienes que quitarte La invisibilidad Para poder Disparar Arrojar Cualquier tipo De granada O ya sea bien Arrojar Cualquier tipo De arma Cuerpo a cuerpo Así es de que Pues bueno Vamos a probarlo Ya obviamente Ya cuando salga El mercenario Ya lo estaremos probando Y ya me estarán Diciendo Chavid No hombre Esto no funciona Chavid Esto no sirve Chavid Esto está rotísimo Chavid Esto no Bueno En fin La verdad es que Me han estado diciendo Que en Rankings La ven demasiado rota Precisamente por su habilidad Pero pues obviamente Todavía no hemos podido Comprobar O bueno Realmente no hemos podido Saber Cual va a ser Lo que es Su Digamos Digamos Su counter Por así decirlo No sabemos Cual va a ser El counter Ya que pues bueno En una partida Que de hecho tuve Que la tengo ahí Guardada En el mapa de arena Estuve jugando Con lo que es Glintze Y del otro equipo Digamos De los bots Estuve jugando Bueno Más bien Estaba lo que era El mercenario De glitch Varias veces Intentó hackear Pero no sé Por qué O no sé Que sucedía Que al momento De que intentaba Hackear Como que detenía El hackeo No sé a qué Se debía eso Pero detenía Lo que era el hackeo Y obviamente Por motivos Precisamente Obvios Pues bueno Resulta que no me podía Quitar la habilidad Pero hay que estar Estoy 100% seguro Que la granada Pem se va a seguir Haciendo más importante Cada vez que vaya Pasando ya sea bien El tiempo Con lo que son Los nuevos mercenarios Así es chicos Pues bueno Ya sabemos Que lo que es la granada Pem Quita toda habilidad En este caso Digamos Con lo que es Scorch Con lo que es Sigrid Con lo que es El Saint Con lo que es Este Como se llama Con este Fixer Pues bueno Ya sabemos Que al momento De arrojarle Lo que es La granada Pem Pues bueno Este automáticamente Elimina Lo que es La habilidad Si es que La tienes Activa La elimina Por completo Entonces Que quiere decir Que si en dado caso Nosotros tenemos Habilitado Lo que es El camuflaje De invisibilidad Al momento De que tu arrojas Lo que es Una granada Pem Automáticamente Estaría perdiendo Esa invisibilidad Entonces Ese podría ser Uno de los mayores Counters En dado caso De que no quieras Jugar con glitch El único problema Es de que Sabemos Que no todos Tienen Lo que es Esta granada Pem Chicos No todos Tienen la granada Pem La verdad Se me hace Algo verdaderamente Tonto El cual No pongan Lo que es Algún tipo De perk Algún tipo De barra En el cual Puedas comprar Ya sea bien Lo que son Granadas Granadas Pem O puedas Comprar Alguna Utilería Que te pueda Servir En ese momento Del arranque Desgraciadamente Nos tenemos Que aguantar A lo que son Las utilerías Que trae Cada uno De los mercenarios Así es de que Pues bueno La verdad Chicos Por lo menos Sabemos Que uno De los Counters Y de los Más Fuertes Para cualquier Mercenario Incluyendo Este mismo De Grimse Van a ser Las granadas Pem Chicos Hay que tomar En cuenta Las granadas Pem Señores Y crean Que van a Funcionar De maravilla Lamentablemente Yo no tengo Amigos Aquí En lo que es En el servidor De pruebas No tengo A quien Invitar Para que me Pueda Ya sea bien De alguna Manera Apoyar A probar Todo esto Muchísimas Cosas Que pues bueno De alguna Manera Me gustaría Probarlo Así es de que Cuando salga El mercenario Lo estaremos Probando Y si quieres Tú ver Como lo Probamos Pues bueno Te invito A que me sigas En mi canal De Twitch Que lo vas a Encontrar Aquí abajo En la descripción El link Directito A mi canal De Twitch Ya no son Directos Todos los días Pero pues bueno De vez en cuando Jugamos Un poquito De Raw Company Así es de que Pues bueno Chicos Hasta aquí Voy a dejar Lo que es Este videito Que espero Que te haya gustado Espero que te haya servido Más que nada La información Que pues bueno Relativamente De alguna manera Salió Bien Pero también Salió mal Porque pues bueno Yo quería Probar una cosa Y al final Terminó Grabando otra O bueno Terminé probando Otra Pero bueno En fin chicos Espero que les haya gustado Y espero lo puedan Apoyar con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y me ayuda A seguir creciendo En esta plataforma Del inframundo Perro Así es de que Nos vemos chicos Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Team Teamer Adiós. Adiós. Con estos dos videitos, del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta El Chavit, así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. Let's go team.